El destacado actor de teatro, cine y televisión nacido en Punta Arenas y de origen croata es recordado por su participación en diferentes films, entre ellos El Último Grumete de la Baquedano. Además trabajó en diversas teleseries, entre ellas Ángel Malo, Villa Napoli y Fácil de Amar. Su nombre real es Domingo Mijo Vilović, fue fundador del Teatro Experimental de la Universidad de Chile y en los últimos años dirigió su propia escuela de teatro, la Academia Domingo Tessier, que cerró el año 2010. El destacado actor y director teatral desde 1984 era miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes.